y bueno ya te desean bienvenidos a un nuevo vídeo al primer vídeo del 2022 y en esta ocasión nos venimos a explorar un poco lo que es la frontera de las manos o lo que era lo que había antes en la frontera de la mano porque ha habido una transformación grandísima empezando el vídeo quiero decirles de que lamentablemente no se nos hizo posible poder ingresar a las instalaciones porque está prohibido porque hay muchas restricciones últimamente pero eso no quiere decir que podamos explorar investigar e indagar sin que chatele vamos a hacer un recorrido por la comunidad para que la vean un poco bueno habíamos hecho el intento habíamos hablado con la gente de migración para que nos dieran permiso para poder este llevarle un poco de imágenes desde adentro íbamos a tratar de entrar a honduras y se nos hizo imposible puedo entender pues porque ustedes saben ahorita con lo de la pandemia pues hay demasiadas restricciones tienes que pedir permiso 15 días antes tienes que tener una prueba pcr que son cosas que pasan pero la comunidad de la mano no sólo es la frontera eso se los quiero decir la comunidad de las manos comprende muchas más cosas así que la vamos a explorar chatele para que conozca un poco de esta comunidad fíjense que se nota bastante el golpe de la pandemia yo me acuerdo de que esta carretera se mantenía full de furgones de camionetas de buses esperando hacer sus papeleos para ingresar a la hermana república de y ahora son contados 87 automóviles se ve el impacto de la pandemia lo que todavía abunda aquí en la frontera de las manos son las empresas aduaneras hay un montón de empresas aduaneras que hay en estos lados también hay muchas curiosidades o sea número uno la frontera no ha sido lo mismo desde lo que era antes pues con aquellas empresas con lo del puerto libre que podía venir a comprar este cualquier artículo libre de impuestos o sea nos cuentan que todas esas empresas se han ido para el espino para poder ingresar al país de honduras tiene que ser un permiso 15 días antes y presentar tu prueba pcr también nos comentaron de que aquí se ofrece el servicio de coyote o sea si te quieres ir por un punto ciego y te da miedo hay personas que te pueden ofrecer el servicio acá no sé cuánto cobrarán pero da como miedito cruzarse por punto ciego suena interesante la gira pero el problema es que te encontré con un oficial del ejército de nicaragua sería una triste historia también comentarles que al parecer muchos locales que antes estaban funcionando pues han cerrado debido a la poca afluencia de personas debido a que no hay rentabilidad en estos lados se está perdiendo la economía pero tenemos que ver que estamos saliendo de una pandemia no es el mismo flujo migratorio de aquellos tiempos antes de la pandemia a los de ahora y algo muy pero muy positivo es de que muchas personas de aquí en la comunidad de las manos peleaban por una carretera que se les había quitado cuando inició la construcción de aquí del puesto fronterizo así que muchas personas pueden ir tranquilas desde aquí en las manos a sus comunidades en su vehículo o a pie y se hace más fácil antes eran unos escalones muy molestos que te tocaba subirlo y bajarlo y las camionetas no podían acceder a dicho camino bueno ya te les entramos a una pequeña pulpería y nos comentaron que aquí es usual me imagino como en todas las pulperías o en todos los negocios que quedan fronterizos con honduras que aceptan la lempira y el cambio está aquí en estos lados a un córdoba con 40 por una lempira 1 40 pues por lempira bonita la pulpería para que me gustó el diseño sea aún una pulpería de aquí en las manos para los que no sabían las manos es una comunidad del municipio de dipilto aquí en nueva cebolla es un dato que les tenía que dar desde el principio pero está bien que se los demos ahorita otra cosa también me chate les decirles de que esta comunidad como la mayor parte de las comunidades de dipilto son altamente cafetalera aquí se cultiva uno de los mejores cafés de todo el mundo y no les estoy mintiendo no los estoy engañando pero si las manos se conoce por eso por tener ese café de calidad o sea es una comunidad que no sólo se define por ser un punto fronterizo por la frontera que está allá sino que tiene muchos atractivos y me imagino que hay de tener atractivos turísticos también el solo hecho de transitar por la carretera Panamericana ves unos paisajes hermosos de muchos de los cerros y montañas que rodean esta linda comunidad también el clima es muy rico es uno de los climas más agradables que puedes encontrar aquí en nicaragua como muchas personas dicen las comunidades que son altas de toda el nicaragua tienen ese clima muy agradable y las manos lo tienen por eso es que el café de calidad porque muchos expertos dicen tiene que ver en gran parte la altura en la que se cultiva y estamos a 200 kilómetros de mandagua y 22 kilómetros de la ciudad de ocotal para venir a la comunidad de las manos vos puedes agarrar un bus desde la ciudad de ocotal y te cuesta 20 cordobas estar alrededor entre 45 y 50 minutos viajar desde ocotal hasta acá la comunidad de las manos y no es por alardear chatele pero esta comunidad tiene una finca muy hermosa y alrededor de la carretera vos puedes observar casas muy bonitas o sea tiene buen gusto esta gente de esta comunidad de las manos también te puedes deleitar con esas vistas de las nubes o sea pareciera que estuvieran en cámara rápida vos volteas a ver arriba y miras que esas nubes interesantes estos datos de estas comunidades hermosas de aquí al norte de nicaragua y ya te les algo que he visto en casi toda la carretera es la campaña que se está haciendo para salvar la cuenca del río dipilto o sea el río dipilto es muy importante no sólo para el municipio de dipilto sino también para el municipio ocotal porque nosotros dependemos del agua del río distinto así que hay que salvar la cuenca del río dipilto y no sólo el río dipilto chatele todos los ríos hay que cuidar su caudal hay que protegerlo de la basura de deforestar los árboles que están en lugares aledaños a los ríos todos tenemos que formar parte de esas iniciativas bueno chatele este fue el vídeo del día de hoy quiero decirles de que este 2022 vamos a venir con muchos reportajes muchos vídeos muchos blogs acerca de algunas curiosidades de muchos pueblos de acá de nicaragua quiero pedirles que si quieren apoyar a este creador suscríbanse a mi canal de youtube y que cada vez que subo un vídeo le den like lo comenten y lo compartan porque de esa manera me pueden apoyar a que muchas más personas vean cada uno de estos sitios interesantes de acá de este lindo país que es nicaragua así que nos vemos a la próxima michatele es que conocieron un poco de la comunidad de las manos y que vieron que es un sitio muy interesante ah ah ah